Hola a todos, soy DonPJC y esto es Minecraft para Playstation 4, si para Playstation 4, si bueno ya ha salido, acaba de salir, no se cuando estaréis viendo este video, seguramente mañana, o sea, este juego salió para vosotros ayer y creo que fue ayer me parece, así que de todas formas tampoco estoy muy seguro y bueno, aquí nos dice que aceptemos las condiciones, me preguntaréis que si lo he comprado, no, no lo he comprado, es la versión gratuita, que bueno, de prueba, este juego utiliza, y no creo que lo compre la verdad, a ver, el juego utiliza la función de autoguardado, si ves este logo, vale, de un cofre, jugar partida, marcadores, ayudas y opciones, desbloquear juego completo, bien eh, lógicamente voy a jugar partida, normal y corriente, generando zona, y a priori el Minecraft de Playstation 4 es así, al menos la versión está libre, no, la versión de prueba eh, lo cual no significa que también sea la versión completa, no, eh, no sé cómo será la versión completa, supongo que será igual, solamente que a lo mejor tenga un poquito más de opciones como por ejemplo, eh, elegir la dificultad y demás, no, ahora se ve, Minecraft es un juego que consiste en colocar bloques para construir, eh, cualquier cosa que puedas imaginar de noche salen los monstruos, ey, espérate, ah, vale, que esto va, vale, vale, tablones de roble, se usa como material de construcción y se puede convertir, muy bien, Pablo, le más rápido Minecraft es un juego que consiste, ah, esto ya lo hemos leído, de noche salen los monstruos, así que procura construir un refugio antes de que esto suceda pulsa continuar, RS para mirar hacia arriba, bla, bla, LS para moverte, eh, ah, no, espérate ah, vale, para correr, vale, dos veces, que creía que me decía, eh, pues tampoco es que sea cómodo del todo, pero bueno, está bien, está bien eh, mientras mantienes pulsado hacia adelante el personaje se irá corriendo a menos que te detenga, que quedes, que te quedes sin tiempo sin tiempo de carrera o sin comida, como que sin tiempo de carrera uy, sin tiempo de carrera no puedo correr hasta que se me agote la comida, si, no entonces no tiene sentido lo que dice ahí como se salta con la X, vale mandé impulsado R2 para picar, no si, y L2 para poner bloques, no, su, uy, vale, si je, que gracioso vale, vale, guay R2 para talar, cuatro bloques, eh, si, 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 lo típico, no vale, guay, 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 va bien, va bien me gusta eh, corta con un hacha, vale, para eso habría que fabricarse o craftear un hacha lo cual todavía no podemos, aunque ya sí y vamos a ver como es esto stat, o sea, opciones, no eh, triángulo, triángulo triángulo no, y como se craftea vale, si, cuadrado ajá, amigo mío, cuadrado vamos a ver como se craftea aquí, muy bien eh, si, si a ver, que con una mesa a la derecha ah, vale, 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 vale bien, teniendo esto vale aquí nos dice lo que podemos craftear vale, entonces hacemos, claro, primero hacemos esto una, y ya podemos obtener esto una vez hecho esto seleccionamos, que no sé cómo se le selecciona la, ah, vale, así con R1 se va, se va pasando, ¿no? esto es la tercera persona, como ya sabéis y aquí se pone ahí está vale, y si le doy aquí pues, eh, podría hacer palos vale, eh, no puedo porque para ello necesito de esto bien, y ahora palos uno y ya está ahora hago así y necesitaría un hacha como, ah, amigo mío con el R1 bueno, pues nos vamos a herramienta y armas que ahora mismo, pues, podemos seleccionar la, eh, el hacha, ¿no? así que seleccionamos esto seleccionamos también esto y ya estaría todo porque no tenemos más palos ahora con esto hacemos así y estupendo ¿qué pasa si hacemos así con la mano? a ver ¿qué pasa si hacemos así? nada, ¿no? que no se pone el hacha bueno, pues no pasa nada con el hacha perfecto estupendo estupendo bien, podríamos ahora picar un poco en plan a ver qué tal los ladrillos se crean bla, bla vale, estupendo esto ya lo sabemos y lo típico, ¿no? esto va de de picar así que ya estamos picando y de poner bloques también hemos puesto algunos así que nada hay que pillarle el truquillo un poco a este eh hay diferencia o sea hay diferencia de aunque no sé ahora mismo cuál sería el más cómodo supongo que será más cómodo ¿por qué no puedo subir por aquí, tío? ah, vale hasta que completes el tutorial vale vale, vale pues necesito talar eh cuatro bloques de maderas muy bien pues nada habrá que hacerlo lo bueno lo bueno de esto es que es mucho más fácil no sé para mí es más fácil controlar al no controlarlo pero por lo menos controlar lo que viene siendo la tercera persona sí aquí puedo cambiar como quiera y cuando quiera de tercera persona ¿lo ven? la verdad es que me hace más sencillo esto y bueno lo de correr pues está bien vale venga seguimos seguimos L2 para comerlo L2 a ver sí pero no puedo comer nada ahora mismo vamos a ver si podemos comer algo por aquí aunque se queda un poco pillado lo de lo de lo de saltar algunas veces no sé vale pues deberíamos comer pues para ello ya sabéis no vamos a intentar buscar una manzanita o algo tu barra de comida se está agotando sí pero es que no hay ningún cerdo por aquí y si el tutorial nos dice que come y no nos da comida pues complicado ¿no? ya no podía haber puesto un cofre con comida es decir esto es un cofre se utiliza para guardar cosas por ejemplo ábrelo con tal ¿no? y así pues son cositas del tutorial no sé vale seguimos por aquí seguimos por allá pim pam pum y pim pam pum la verdad es que no sé si comprarlo o no ya que no sé cuánto cuesta no creo que cueste mucho de todas formas vamos a verlo creo 20 euros esperemos que sea eso ¿no? ver todos vale pues ah por cierto hay bastante SPAC de aspectos cosa interesante porque por ahí puede estar nuestro amigo Kratos que míralo está aquí el cual compraré sin lugar a duda ¿qué pasa? que estos son 2 euros entonces ahí ahí te van colando dinerico dinerico vale selecciono una versión obviamente he pillado la gratuita pero el juego completo son 19 pavos 19 pavos para un juego que ya tengo en el PC y me va perfectamente dentro de lo que cabe pues aparte que no ocupa nada aquí aquí tampoco ocupa nada aquí fijaos lo que ocupa creo que eran 200 megas y pico vamos a verlo 271 no es 72 porque le da miedo vale pues 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 ¿qué hago tío? ¿qué hago? si es que vale aquí vemos vale chaval hombre si es que había vacas y todo vale pilla pilla wow chaval sí señor vale perfecto comemos cuadrado para abrir la interfaz ahora tiene tablones para pero me cago un panini si esto ya lo he hecho yo venga mesa de crafteo vale ahora sal de la interfaz L2 para sí sí ya estoy interactuando no me ves que como perfecto la noche caes enseguida y es el momento peligroso ventanas e iluminación madre mía el tutorial está bastante bien has complicado has complicado ¿no? has completado la primera parte del tutorial x para continuar el tutorial vamos a matar a esta vaca y obviamente que no pase de aquí ya pasa me cago en la vaca y en su matra bueno no pasa nada apunta hacia la mesa de trabajo es que todo esto ya lo he hecho ahí me cachis eso me pasa por por saber de minecraft vale apunta esto uy no 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 así apunta esto y L1 muy bien nos vamos para acá y ah mira por lo menos vale perfecto pues pillamos madera pillamos palos y hacemos una espada perfecto ha recogido suficiente guijarros para construir un horno ah guijarros lo llaman madre mía chaval con la locura bueno pues nada nos vamos a supongo que aquí no aquí tampoco y aquí tampoco será aquí no como como hago el horno colega a ver pablo le usa mesa de trabajo para hacerlo si 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 yo la uso pero pero no sé cómo hacerla ah mira aquí chaval madre mía que complicado al principio no vale coloca vale ya tenemos coloca ahora un horno en el mundo y después ábrelo vale pues como lo hago pues supongo que tengo que hacer perdonadme un momentito como se aquí con cuadra verá vale pero quiero quiero el inventario que era con triángulo vale guay 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 cojo el horno lo cambio por el brote y ahora pongo el horno aquí vale te permite fundir el mineral crear carbón y cristal y cocinar pescado y chuletas L2 para colocar el horno en el mundo después de después ábrelo vale L2 muy bien aquí por ejemplo pues podríamos tienes que colocar combustible obviamente ya si si bla 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 vale pues por ejemplo lo que nos dirá seguramente si usa madera ahí está pues es esto que utilicemos madera aquí está y la pala por ejemplo la ponemos aquí en cuanto esto se queme que será pronto vamos a poner también esto será pronto pues este carbón nos servirá para si 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 corre 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 vale perfecto y ponemos este carbón mientras tanto pues vamos aprovechando el tiempo y vamos talando vale usa el horno para crear cristal creo que ponía no ponía cristal no lo sé era verdad pero bueno aquí escuchamos la típica musiquita de minecraft como no no podía faltar no podía faltar así que bueno vamos a añadir algunos trozos más vale me equivoco un poquito pero bueno no pasa nada y a ver no aquí no hay en plan mira coger la mitad vale y no hay en plan hacer o sea subirlo de forma rápida no pues no no hay de forma rápida no no hay de forma rápida que fastidio no en fin uy he tirado el hacha ya sé como se tira con un círculo muy bien pues vamos a quitar esto que es muy feo también y una vez hecho esto supongo que ya con el carbón que tengamos será más que suficiente la herramienta que use está dañada acá a ver bla 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 lo típico vale tú muere tú muere he dicho que tú mueras muy bien y piedra de pe ¿eh? ah vale 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 pues no pasa nada para crear cristal muy bien pues nada tenemos uno de vale perfecto nos vamos a hacer una pala aquí está una pala y la pala de ahí está de piedra perfecto porque ahí está se me ha puesto aquí y con la pala de piedra pues seremos un poco más eficientes y rápidos ¿no? así que perfecto pillamos todo esto todo esto todo esto todo esto pues el tutorial creo que va a estar bastante bien para todas aquellas personas que no sepan nada mira un cerdito y y ahora pues simplemente tenemos que hacer esto vamos a pillar esta madera a ponerla aquí y ahora con esta arena la ponemos aquí perfecto uy perfecto claro el problema es que yo no quiero coger todo pero bueno jugaremos con lo de la mitad y demás en fin vale vamos a pillar un poco más de madera por si acoso y prácticamente ya estaría todo bien así que más que nada más que por si acoso porque nos hace falta ¿no? y como siempre nos hará falta así que perfecto eso sí se mueve un poco lento esto lo cual haría yo que ayude opciones controles no configuración sí control puede ser aquí está sensibilidad no interfaz digo sensibilidad vamos a ponerlo en 27 o sea se me habrá guardado perfecto mucho mejor mucho mejor incluso más rápido a lo mejor también estaría bien pero bueno de momento está bien así vale aquí estamos pillando si colocas arena en el espacio bla 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 muy bien cristal ya tenemos cristal y nos faltaría 6 vale puerta 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 vale con esto ya podríamos hacer una puerta pam y ahora y ahora y ahora esto lo vamos a quitar aquí que ya no nos hace falta y esto lo vamos a bajar aquí vamos a hacernos una puerta donde debe estar ¿no? que sería aquí y justamente sería aquí uy así vale la noche puede ser muy oscura vale triángulo y pillamos pillamos no esto es el inventario nada afuera y pillamos palos lo que viene siendo no me cacho los monos pues nada madera 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 ahí está y necesitamos aquí está antorchitas perfecto y ahora con las antorchitas bueno 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 pues cada vez me voy adaptando más lo cual me gusta porque el juego este la verdad es que me tuvo a ver salta tío no puedo saltar ahora en los tutoriales chavales en los tutoriales vale ponemos aquí bloquecito vamos a ponerlo de madera ya que está todo de madera vamos a a a guardar el cambio vamos a dejar aquí la maderita así pim pam pum pim pam pum 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 madre mía que 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 manco que soy chavales en fin pillamos esto ahí está esto lo dejaré para una especie de como se llama la ventana que está arriba bueno no me acuerdo en fin esto así esto así y esto así si si yo creo que además estaría bien vale esto hay que pillarlo como sea puerta de madera así eso ya está hecho loco y ahí está y esto también habría que cubrirlo por lo cual vamos a terminar con la madera que teníamos y así si yo creo que si si eso está incluso guapo ahí y demás vale esto lo vamos a quitar de aquí para hacernos una ventanica y y eso ahí no va a haber ninguna ventana aquí a lo mejor si debería haber alguna ventana porque no vamos a es que tampoco tampoco no me gusta vale vamos a dejarlo así y ahora vamos a poner antorchitas por un ladito y antorchitas por otro ladito así más o menos que esté la cosa equilibrada esto aquí y esto acá perfecto pues ya tenemos una especie de casa más o menos hecha tu amigo se ha unido Pablito muy bien Pablito Pablito vale y y con todo esto ahora podríamos hacer perfectamente lo que viene siendo ventanas que la verdad no sé muy bien dónde estarán porque ya sabéis que me tengo que adaptar pero bastante ¿no? al juego sobre todo a los controles de aquí a ver eh 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 mira esto lo podríamos hacer y todo si yo creo que me voy a hacer una además son las justas y por aquí vamos a cambiar que es lo que tenía que hacer me creo me acuerdo ah si vale ya me acuerdo cristal vale ventanas ventanitas 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 que no van a estar aquí las ventanitas ¿dónde están? me estoy empezando a desesperar nada tío que no no las encuentro no las encuentro yo sé que soy tonto algo vamos a ver las ventanitas ¿dónde están? deberían estar por aquí ¿no? ah pues no creo que no están no bloque sin más esto nada esto tampoco nada porque para abajo no esto tampoco vamos a ver cómo hago yo las ventanas me cago en panini tío o es que hay más no no hay más panini chaval chaval que me la están liando aquí eh me la están liando tela me la están liando tela se está haciendo de noche llevaré un cuarto de hora vale pues no sé muy bien esto cómo va eh la verdad por cierto vamos a cocinar esto ya de paso vamos a meterlo aunque sea un poco gasto de carbón pero bueno en fin es lo que hay si pudiese pero vamos a ver dónde están las ventanas tío es que aquí vamos a ver aquí no tendría sentido porque es todo comida o brote y demás o sea aquí no tendría sentido alguno aquí tampoco tiene sentido porque son armaduras aquí tampoco tendría sentido no tiene sentido no 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 y por aquí creo que tampoco no esto es lana colores esto pues no sé yo eh a lo mejor lo he visto y no me he dado ni cuenta pero aquí no está aquí tampoco aquí tampoco está a ver vamos a leer arenisca bloque 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 ladrillo nieve arcilla ladrillo bloque ladrillo piedra nieve vale ya hemos repetido aquí igual o sea aquí igual es que no hay nada muere vale vale pues no sé yo dónde están las cositas nos deberíamos haber hecho una espada sí sí nos vamos a hacer una espada sí de madera ¿por qué no? porque de otra cosa no podemos optar ¿no? no pues de madera mismo dará igual total ¿quién nos va a matar? comemos ah fijaos una cosa muy interesante que es que si nos ponemos aquí no pasa lo mismo que en el ordenador ¿no? que interactúa con esto y ya no podemos comer eso está bien vale nos están atacando creo un arquero por lo menos escucha una una flecha míralo ay que novedad ay que no que si me das vale esqueleto dispara flechas muy bien y muere ¿no? perfecto vale pues vamos a cargarnos a esta oveja para que nos dé lana ¿cuánta lana tenemos? una solamente ¿no hay más ovejas por aquí? allí hay otra madre mía necesito más ovejas para dormir ¿eh? yo aquí el tutorial no sé hasta dónde llega pero bueno por lo menos sirve para que veáis cómo es el juego aquí en consola que la verdad tampoco es que sea bueno 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 creeper chaval espérate que me lo cargo yo al empezar ah ahí está chaval ahí está matando creepers con espada de madera recién comenzado muy bien vale supongo nos podremos ah pues ya podemos si es que soy retrasado ay almacena bloques te veo uy te veo te veo y muere perfecto habéis visto como controlo vale no sé qué decía pero aquí almacenas casas como el mapa o cosas varias como un arco interesante que lo vamos a poner por aquí y vamos a recoger las flechas que ya tenemos 22 y vamos a intentar a ver si podemos hacer cristales o algo así ¿no? vamos a quitar la pala no la pala la vamos a dejar porque hace también daño y esto lo vamos a poner aquí creo yo ¿no? eso estaría bien bueno 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 que tiro la espada y todo a ver tú pollo toma muere de uno perfecto bueno quien dice pollo dice gallina y ojo que lo han nombrado bien ¿eh? por una vez porque es así como se llama gallina flota flota perfecto esmeralda para mí un cuadro de estos vale bloque de cuarzos bla 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 por aquí cositas varias esto que es para renombrar y reparar y aplicar a encantamiento todo esto más o menos o sea algo pero no mucho del minecraft normal y corriente o sea tampoco que sepa yo vale estaría bien poder moverlo directamente hacia abajo ¿no? pero bueno aquí vemos un poco de tinta tinta como cian ah pues muy bien prefiero cian unas botas lo cual está también muy bien que ojo no teníamos botas y picos lo cual están bastante bien también vamos a pillar esto y vamos a pillar este también ahí está y vamos a pillar también esto botella de encantamiento y ahora ojo porque aquí hay una cosa que no nos han explicado a lo mejor aquí no se puede tío aquí no se va a poder ¿eh? lo que yo digo es poner un o sea poner un pico con otro pico para que se reparen reparar amigo mío sí 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 que se puede sí que se puede reparar perfecto ya tenemos uno nuevo y aquí pues podríamos utilizar por ejemplo el arco que si no me equivoco se pueden poner más encantamientos eficacia uno irrompible uno pues lo suyo sería irrompible ¿no? perfecto perfecto y ya tenemos un arco vale me cago un panini que necesitamos un poquito de de lo que viene siendo experiencia a ver a ver loco eficiencia va a ser bueno para los picos lógicamente vale 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 pillamos pillamos no puedo faltar ahora ojo vale porque lo estoy probando así que tiene sus ventajas y sus desventajas ¿no? lo de la consola sobre todo supongo que desventajas ¿no? vale vale ya me muevo un poquito mejor por la interfax vale y pillamos esto perfecto ¿eh? y ahora pues me gustaría probar un poco lo que viene siendo el arquero el arco que diga y vamos a disparar a esa flecha a esa flecha a esa vaca perdonad vale supongo que la caída estará por aquí ¿no? o un poquito más arriba vale ahí vemos el fuego vale ahí tú caes toma pilla vamos a quedar a cuadros tiene gracia porque son cuadrados bien ¿qué hacemos aquí ahora? pues prácticamente no sé yo ahora muy bien qué es lo que hay que hacer supongo que seguir investigando en esta área hay un aldeano círculo no vale costera con L2 vale necesita muy bien esmeralda sí, sí tengo una esmeralda a no 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 ofrece esmeralda vale y comercio con papel muy bien voy a recuperar mi arco porque madre mía no quiero que se quede con el arco y aquí nos dan pues papel ¿no? como es lógico para pues probar esto así que nada podríamos pillar uno y podríamos pillar otro así que nada hasta luego gracias por la bueno por la venta ¿no? en esta zona hay un soporte para pociones lo vea aquí me explican todo yo de pociones prácticamente no tengo ni idea aquí vamos a pillar pues lo que viene siendo los frascos la verruga también y vamos a dejar bueno no vamos a dejar nada de momento de momento vamos bien se ha unido un grupo muy bien que se unato lo grupo perfecto y ahora hacemos también otra cosa que sería equiparnos con esto ahí está y para obtener más información si ya sabes cómo elaborar pociones no pero no sé vale L2 y ahora a ver esta es la interfaz bla 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 para elaborar se pueden elaborar hasta 3 a la vez cuando se introduce una combinación válida comienza la elaboración bueno creo que ya me las puedo arriesgar me las puedo arreglar que no me salía la palabra y supongo que será con verruga abisal supongo vamos a poner primero los botecicos claro cómo se pone uno tío ah vale así perfecto vale si no es con la verruga pues será con la crema no si no o sea que es lo que nos han puesto en el cofre solamente hay dos ingredientes no puede haber otra cosa entonces bueno pues no sé muy bien ahora puede llenar una botella ah amigo mío que yo que soy retrasado mentol jolines chaval qué pasa no puedo pillar las botellas o qué me cago en diez chaval me cago en diez a ver si hacemos así hacemos así colocar vale y perfecto y ahora y ahora ahora sí madre mía qué tontería he hecho vale las llenamos las llenamos pero primero las tenemos que pillar ahí está perfecto y ahora ahora sí hacemos así y y una dos y tres y ahora como yo decía pues simplemente componer una aquí bingo no pero quiero poner una tío que no me dejan vale pongo una a ver qué es lo que nos dice recordatorio para crear una poción muy bien no me ha dado tiempo y luego pues supongo que será lo otro que nos habían dado que era si lo veo que era la crema no era la crema pero no encuentro la crema aquí eso significa que está por aquí o qué el fuego el fuego se propaga la dinamita explota wow chaval ah amigo que esto lo podemos poner para o sea para que sea real o no si queremos que el fuego se propague le damos o si queremos que la dinamita explote pues también le damos ostras eso está muy guay vale recordatorio vale y ah vale es que la crema también la he puesto ¿no? ¿qué pasa aquí? a ver a ver a ver que me estoy rayando un huevaco a ver pillamos la crema que resulta que estaba aquí y le damos a esta no porque me habré equivocado seguramente aquí estaba vale y ahora esto ¿qué es lo que tiene? sin efectos bueno pues vamos a meter una de estas a ver qué tal a ver qué efecto le da ¿no? la verdad es que esto no es que se me dé muy bien lo de las pociones tendría que aprender tampoco es que sea complicado ¿no? es aprender cómo van y ya está pero nunca me he puesto a ello ni nunca he utilizado las pociones la cual están bastante bien resistente al fuego ahora esto lo podríamos aumentar con me parece que con resto se podría aumentar la durabilidad del mismo pero bueno resistente al fuego perfecto y nos quedamos con una vale ponte la poción en la mano infantil pulsado a ver hacemos así esto fuera perfecto y pillamos las pociones oh chaval chaval vale y bebemos ya sé que esto no es la poción pero supongo que servirá ¿no? y si no sirve vamos a tomarla por si acaso ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está aquí vale 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 tranquilos tranquilos cae un 10 chaval me cae un 10 perfecto y ahora somos inmunes al fuego o somos más resistentes ¿cómo lo podemos comprobar? ¿qué? ¿cómo lo podemos comprobar? pues ya sabéis cómo lo podemos comprobar ¿no? así tenemos resistencia al fuego lo que no sé es cuánta así que vamos a ver nuestra resistencia ah perfecto perfecto podemos nadar muy bien muy bien y ya está perfecto pues nada aquí salimos con toda la lentitud y una vez hecho esto pues simplemente nos podemos largar a los encantamientos vale vale pero es que ya sé hacerlo todo así que a ver quitar esto ¿cómo quito esto? vale círculo porque ya sé mesa de encantamiento muy bien mira fijaos aquí tenemos una espada la cual me voy a colocar esto aquí esto acá esto aquí también y esto por aquí también perfecto y así tiramos un poquito de cosas que estamos también muy cargadetes ¿no? la verdad así que nada estantería permite bla bla muy bien y esto y esto que es pues picos para encantar ¿no? esto es una espada de piedra lo cual me interesa más esto aunque no creo que dure mucho más el gameplay pero por si acoso ¿no? por si acoso bien estamos viendo lo único que muestro esto es para que vosotros veáis si os interesa comprar el minecraft o no a mí me interesará pues depende de la gente que esté metida ¿no? de los amigos que yo tenga ya sean suscriptores o no pues de los que estén ¿no? si ahora resulta que todos mis suscriptores pues están o hay dos o tres que están pues a lo mejor me lo compro para interaccionar con ellos para jugar vamos así que nada con esto y un bizcocho vamos a darle aquí por si acoso perfecto no sale nada por lo tanto ya está hecho vale en esta zona hay algunas calabazas ah fijaos vale vale esto lo vamos a hacer porque me interesa y y y quitamos por ejemplo la mesa de crafteo y quitamos yo que sé el cristal que al final no nos ha servido para nada muy bien ahora hacemos así y hacemos así tachán y tenemos nuestro golem pero esto yo ya lo sabía ah y bueno nuestro muñeco de nieve como no espérate no puede faltar nuestro espléndido muñeco de nieve hay una forma compacta de ah vale si eso ya lo sé perfecto y ahí está nuestro muñeco de nieve así que creo amigo wow chaval esto hay que verlo también si esto hay que verlo vale vámonos para allá corriendo 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 en esto no sé qué wow chaval aquí nos van a explicar de todo fijaos tachán si si la verdad es que está bastante currado el tutorial madre mía que si está curradete a ver si le doy si está muy muy currado en círculo porque ya sabemos esto y ahora supongo que nos metemos aquí y vale y ahora ahora va ahora va y venga vámonos uuuu ah mira está ahí pues vaya tragedia no ahí está perfecto pues nada muy sencillito todo no bien mira el golem hasta donde nos ha seguido nos sigue no 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 es ni idea vale ahora tenemos que ir por aquí que sería el último paso de todo que son pues los cofres ender lo cual pues si como ya sabéis no si metemos por ejemplo la verruga bisal aquí vemos que aquí también está no es que estén duplicados solamente que los cofres son como eh se comunican vale por decirlo de algún modo bien pues yo creo que habría que llegar hasta aquí y nos dirá que el tutorial está complicado complicado digo completado chaval pues se han preparado bien ¿no? si yo creo que si y esto vale vamos a ir por aquí a ver si podemos correr perfecto vemos puertas vemos camas aquí no nos dicen que las camas son para a ver los cuadros wow chaval que más me gusta además perfecto nada por aquí nada perfecto muy bien pues por aquí podríamos incluso creo que incluso al descargar al descargaros el tutorial pues ya podrían ya podríais incluso terminar el juego ¿no? podrías conseguir todos los recursos y demás creo la verdad no lo sé mira aquí está el portal vamos a ver al mundo inferior está más guapo decirle nether pero bueno entrando en el mundo ah mira y la carga tampoco es que sea lenta y va bien o no va bien si parece que así a priori va bastante bien y esto lo habrán puesto ¿no? con cositas y demás ¿no? ¿o no? 2.52 2.52 amigo mío este es el tiempo que nos queda para terminar el tutorial supongo ya que bueno ya lo habremos completado seguramente así que no creo que sea el tiempo de nether porque sería algo absurdo así que vámonos para acá solo se puede extraer con un pico de diamante lo sabemos bien pues saliendo del mundo inferior al mundo superior ¿o qué? ¡eh! que te metes otra vez ¿vale? vamos a ver más cositas por aquí vale tu amigo bla bla muy bien a ver esto una trampa no ¿no? vale ya podrían ser un poco ahí graciositos ¿no? lo que han hecho esto y hacer una trampa vale parkour uy uy parkour fácil vale escucha vale enredadera si si nos podemos subir por aquí ¿veis? uuuh que diversión vale y de aquí aquí y de aquí 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 perfecto la verdad es que es complicado hacer un parkour aquí ¿por qué? porque con el ratón podía saltar y manejar a la vez la cámara aquí no aquí tienes que saltar y como o sea y como el salto es con el dedo gordo pues el manejo de la cámara también lo es entonces es más complicado a no ser que veamos en opción algo que sería muy interesante que sería pues cambiar los ahí está ¿lo ve? ¿veis que la X de saltar cambia y cambian a acción que sería R1 que sería el golpeo a al vale vale al R2 vale cambiar objetos sería por aquí y saltar vale vale pues este está interesante ¿por qué? porque con el R1 ahora mismo saltas es todo igual pero con el R1 saltas con el X no me acuerdo ahora mismo lo que haces y cambias de o sea cambias de objetos con la flechita derecha izquierda ¿veis? puede ser más interesante y ¿qué hace el L1 y R? o sea a ver controles el L1 acción o sea acción no será para golpear no no acción ¿cómo que acción? no entiendo ah vale bueno si esto está igual a lo mejor se refería ¿no? lo que no han cambiado ha sido sí 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 no 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 han cambiado nada entonces no entiendo a ver vamos a verlo otra vez que sea un poco torpe acción el R2 y antes como estaba igual ¿no? es que estaba igual bueno lo único que no han cambiado al final sí creo que es el el cambiar el cambiar el cambiar objeto ¿no? porque cambiar cámara bueno y el cambiar cámara también pero prácticamente nos da igual ¿no? que se cambie de cámara en vez de con el L se cambie con la cámara con el R la verdad es que así me gusta más y veis que con el R perdón con el L anteriormente con el R pues nos agachamos o sea que nos mantenemos así como unidos ¿no? y además si vemos esto pues vemos como si estuviésemos en el aire ¿no? ¿eh? wow no nos caemos brujería brujería ¿no? en fin espero que os haya gustado la verdad y creo que esto sería todo ¿no? porque me parece que ya no ya no habría más nada ¿no? simplemente el agua que bueno está ahí porque tiene que haber de todo ah no 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 se salta espérate espérate ¿cómo? ¿qué he hecho yo? jugar partida inicial inicial inicializando el servidor espérate que le he dado a X y no sé muy bien ahora lo que hace porque como si os acordáis he cambiado he cambiado pues el botón ¿no? he cambiado la X por el L1 me parece a ver si genera la zona de generación ¿sabías que una wiki de que ¿sabías que hay una wiki de Minecraft? sí, sí sí lo sabía vale pues aquí tendríamos que ah vale nos ha echado por el tema del tutorial no ha sido porque yo le haya dado a X 200 veces ¿vale? simplemente ha sido por el tutorial ¿vale? así que bueno ahora pues el parkour podría ser muchísimo mejor ya que bueno podemos controlar con un botón el salto o sea con un botón bueno sí con un botón y con un dedo el salto y con otro botón y con otro dedo pues lo que viene siendo la cámara ¿no? el giro de la cámara y todo así que nada ahora sí espero que os haya gustado la verdad es que tiene buena pinta y yo creo que ahora sí me despido aquí espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver adiós